¡Hola Virgo! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti, en amor, lo que el Espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Vamos a ver qué mensaje tenemos en el día de hoy. Sincronía. Te estoy hablando a través de todas las letras de las canciones que escuchas. Probablemente estés recibiendo señales a través de las ondas magnéticas de esta persona. Porque todos somos energías y vibramos en frecuencias en donde transmitimos lo que pensamos y lo que sentimos. Y puede ser que estés recibiendo sincronías a través de la música, de las canciones. Probablemente hay alguna canción que estés escuchando repetidamente. Que te habla de tu persona especial. Tal vez la letra te resuene como algún mensaje oculto. Tal vez estés escuchando alguna melodía de alguna canción preferida. Alguna canción que sea significativa para vosotros dos. Esta persona te está diciendo que te está hablando a través de esas letras de las canciones que tú estás escuchando. Vamos a ver ahora con el tarot qué es lo que nos dicen las cartas. Vamos a ver. Me están diciendo que miren el fondo del mazo del oráculo. Así que voy a mirar en el fondo el mensaje que tiene. Del oráculo que hemos sacado al principio. Y dice Casa 7. Recuerda el primer momento en que te vi. Tengo que confesarte que me enamoré de ti la primera vez que salimos juntos. Tus ojos y tu sonrisa me marcaron el corazón toda la noche. Y estuve pensando en ti todos los días siguientes. Un mensaje un poco más extenso de esta persona. Vamos a ver qué más nos dice el tarot. Vamos a ver qué mensajes tenemos en el día de hoy. Vamos a ver cómo está vibrando esta persona a día de hoy. ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando ahora mismo esta persona? ¿Qué está sintiendo hacia ti? ¿Qué es lo que siente respecto a ti? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Y qué acciones va a tomar en un futuro cercano? Vamos a ver cómo está vibrando esta persona. ¿Cómo está vibrando su energía respecto a ti? Respecto a la conexión en este momento. ¿Cómo está vibrando esta persona? ¿Cómo está vibrando esta persona? ¿Cómo está vibrando? ¿Qué piensa, qué siente y qué va a hacer respecto a ti? Cayeron las tres primeras cartas. Tenemos el as de espadas, el seis de pentáculos y el as de pentáculos. Hay un mensaje muy claro que me está llegando. Esta persona se va a poner en contacto contigo. Tenemos el as de espadas que habla de la comunicación primeramente. Yo estoy viendo aquí que esta persona quiere confesarte algo, revelarte una verdad. Aquí yo veo una comunicación, un mensaje, una llamada que puedas recibir de esta persona. Sea como sea, esta persona quiere comunicarte algo, tiene la necesidad de hablar contigo o va a tener la necesidad de hablar contigo próximamente en este mes de junio. Yo veo que si no has tenido contacto con esta persona, si no ha habido comunicación o ha habido un distanciamiento, un alejamiento o tal vez un contacto cero también para los que no habéis tenido contacto. Es alguien que se va a poner en contacto contigo y va a romper o va a cortar con algo en su vida, con alguna situación. El as de espadas habla de un corte. Probablemente aquí, mira, yo estoy sintiendo que aquí hubo un corte en la comunicación entre vosotros dos. Esta persona probablemente cortó la comunicación contigo. Dejaste de recibir llamadas, mensajes de esta persona. Aquí hubo un corte claro que marcó un antes y un después en la conexión. El as de espadas también nos habla de dolor, de enfriamiento. Yo siento que aquí entre vosotros dos hubo un punto y aparte, pero no un punto y final. Tal vez para ti hubo un punto y final, pero no para esta persona, porque yo siento que esta persona va a querer retomar el contacto contigo, va a querer retomar la comunicación contigo y viene a sincerarse contigo. Viene a comunicarse contigo, a tener una conversación clara y sincera contigo. Yo estoy viendo que sus intenciones son de, de alguna manera, de devolverte todo aquello que tú le has dado a esta persona. Tenemos el seis de pentáculos. Probablemente aquí en la comunicación entre vosotros dos o en la conexión en general, hubo un corte porque esta persona no estaba poniendo de su parte. Probablemente fue disminuyendo la comunicación, fueron disminuyendo las ganas, la ilusión. Tú sentías que esta persona ya no estaba receptiva o receptiva, dejaste de recibir mensajes de él o de ella. Y probablemente te cansaste de recibir migajas de esta persona, porque aquí yo siento que tú fuiste muy generoso o generosa con esta persona. Y esta persona no te devolvió toda esa atención, toda esa dedicación que tú le estabas prestando a él o a ella. Y esta persona quiere devolverte toda esa atención, todas esas oportunidades, porque aquí yo estoy viendo estos pentáculos. Me hablan de oportunidades que tú le has dado a esta persona. Yo siento que tú le diste múltiples oportunidades a esta persona, una y otra vez, una y otra vez. Fuiste muy paciente con él o con ella. Y te cansaste. Esta persona pensó que tú siempre ibas a estar ahí y desperdició todas esas oportunidades que tú le dabas. Esta persona sintió que tú te conformabas con las migajas que él o ella te daba y de alguna manera se acomodó. Probablemente tú consentiste a esta persona demasiados desplantes, demasiadas actitudes egoístas de él o de ella. Defraudando tu confianza una y otra vez. Yo siento que esta persona defraudaba tu confianza una y otra vez. Y siento que esta persona va a regresar queriendo una nueva oportunidad contigo. Tenemos el as de pentáculos. Sus intenciones es que tú nuevamente le des una oportunidad más. Esta persona está muy seguro o segura de que tú vas a estar ahí porque se ha acostumbrado, de alguna manera, a que tú siempre estés ahí. Y esta persona te va a pedir una nueva oportunidad que comenceis de nuevo. Y mira, lo que tú no estás viendo con la carta de la emperatriz en el fondo del mazo es que esta persona hirió profundamente tu autoestima y tu amor propio. Que tú dejaste a un lado tu amor propio por entregarle demasiado amor a esta persona. La carta de la emperatriz es la carta del amor propio y del amor en general. Una persona que nutre, que ama a los demás, que se entrega incondicionalmente. Tú has sido una persona incondicional con él o con ella. Has sido una persona muy amorosa, muy paciente. Una persona que siempre ha estado ahí para él o para ella. Olvidándote de ti. Y me dicen, es momento de recobrar tu autoestima y tu amor propio. Yo aquí veo un crecimiento en ti. Lo que tú no estás viendo es que tú te estás empoderando de que esta situación a ti te ha hecho más fuerte, más resiliente. Y probablemente esta persona ahora te esté viendo diferente. Te esté viendo empoderado o empoderada. Con una autoestima más elevada, con más amor propio. Esta persona cuando regrese a pedirte una oportunidad, probablemente tú ya estés en otra. Estés enfocándote más en ti mismo, en ti misma, en tu belleza, en tus prioridades. En crear algo nuevo en tu vida. Yo siento que tú vas a querer crear algo. Hay un proceso de crecimiento muy importante que tú no estás viendo a día de hoy. Que esta situación te está otorgando. Y es un proceso de crecimiento hacia el amor propio. Hacia una mayor autoestima. Hacia una energía más elevada. Vibrando en tu propio poder, en tu propia energía. Y haciéndote balear. Probablemente tú estés haciendo algún cambio físico, algún cambio de look. Cambios en tu peinado, para las mujeres en el maquillaje, en el vestir. O para los hombres también. Algún cambio físico. Que te cuides más. Que cuides más tu cuerpo. Que empieces a hacer ejercicio. Yo veo cambios y un proceso de crecimiento. El corte con esta persona te sirvió para centrarte más en ti mismo o en ti misma. Y para valorarte más. Aprender a valorarte más. Demonemos energía de Virgo aquí. Mira, es muy curioso porque en este tarot la energía del ermitaño, la carta del ermitaño, está rodeado de demonios. Fíjate cómo está este ermitaño, que normalmente el ermitaño está en una cueva oscura. Es como un monje que va con un farolillo. Pero en este tarot está rodeado de demonios. Yo siento que esta persona se aisló, se alejó de ti, por miedos que tenía en su inconsciente, en su interior. Que seguramente esta persona ni siquiera era consciente cuando se alejó de ti. Esta persona optó por darte la callada por respuesta, de no contestarte tus mensajes. Llegó a un punto en que te dejaba en visto, que desapareció, desconectó, se aisló. Buscó la soledad, su propia soledad, apartándose de ti. Buscó la soledad, buscando un refugio en su soledad. Buscó la soledad, pero yo siento a una persona con muchos miedos. Y una persona que no expresa sus sentimientos. Yo siento que tú no conociste realmente a esta persona o no se dio a conocer realmente a esta persona. Una persona un tanto introvertida, solitaria. Una persona que busca el refugio de sus problemas, aislándose. Es una persona que decidió alejarse y... Y como te digo, dar la callada por respuesta. Aquí hay un silencio, una incomunicación muy prolongada en el tiempo que esta persona te dedicó. Reina de bastos, energías de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Y mira lo que te están diciendo las cartas. Esta es tu energía. Mientras esta persona intentaba encontrar respuestas a sus miedos, al por qué se comportaba así. Porque yo siento que esta persona ni se entendía o se entiende a sí mismo o a sí misma. Tú, mientras tanto, esto te ha otorgado de fuerza. Aquí veo mucho empoderamiento con la carta de la emperatriz y la reina de bastos. De mucha más sabiduría. De mucha más determinación. Tú eres una persona muy intuitiva y que en muchas ocasiones no has hecho caso de tu intuición. Eres una persona muy sabia. Tienes una gran sabiduría interior y debes hacer caso de tu intuición. Porque tu intuición es muy poderosa. Y probablemente tú ya sentías o intuías que esta persona se estaba alejando. Que esta persona tenía un comportamiento que no te estaba gustando. Pero tú siempre estabas ahí porque siempre te ponías en último lugar. Pero el alejamiento o el silencio o el distanciamiento de esta persona te está otorgando a ti de mucha fuerza, de mucha sabiduría, de mucha independencia. Después de esta experiencia, tú vas a ser una persona mucho más autosuficiente, aunque ahora no lo creas. Tú tienes mucha más fuerza y mucho más coraje que esta persona. Yo siento esta persona una persona cobarde. Sin embargo, tú eres mucho más valiente y resiliente. Pero no te das cuenta de tu valor propio y de la admiración que despiertas en los demás. De cómo te ven los demás. Los demás te ven como una persona fuerte. Una persona valiente. Pero probablemente tú no te estés viendo así. ¿Por qué? Porque tu autoestima y tu amor propio están muy dañadas por culpa de esta persona. Mira, yo siento que esta persona jugó a perderte y lo dejaste ganar. Esta persona, yo siento que te enamoró, te encandiló con mentiras. Te quiso llevar a su terreno. Y tú siempre desconfiaste de las intenciones de esta persona. Sentías que algo raro había en él o en ella, pero no hiciste caso de tu intuición. Porque te falta creer más en ti. Esta persona se portó de una manera egoísta y cobarde contigo. Y como te digo, siento que esta persona jugó contigo. Te mintió. Y te ocultó cosas. Esta persona tuvo una actitud deshonesta. Y era como una alerta a un foco rojo, una bandera roja. Y yo siento que tú estabas recibiendo señales constantemente, pero no le hacías caso a las señales que estabas recibiendo. Sí, mira, tres de espadas. Esta persona te estaba causando un dolor muy profundo. Porque seguramente esta persona hablaba con más personas o tenía más opciones. Aquí veo terceras energías, terceras personas. Y probablemente esta persona guardaba unas bajo la manga. O hablaba con más personas o tenía más opciones. Y probablemente tú lo intuías, pero no hiciste caso. Y el corazón ya te estaba mandando esas señales. El dolor que tú estabas sufriendo por esta persona. Y no hiciste caso de ese dolor que tú sentías. Esta persona es consciente de que te ha hecho daño. Esta persona es consciente de que te ha defraudado. Que te ha herido. Que te ha traicionado. Fue una persona que, sabiendo y siendo consciente que te podía hacer daño con su comportamiento. No le importó. Fue una persona egoísta. Sabía que con su indiferencia, que con las migajas que te estaba dando, con su egoísmo, con sus mentiras, te estaba haciendo daño. Pero es una persona que simplemente estaba buscando su propio beneficio y no estaba mirando por nadie más. Esta persona en todo momento, su objetivo era cazarte. Fíjate el paje de bastos como es ese cazador. Esta persona es una persona que está acostumbrada o acostumbrada a actuar así en la vida con las personas. Le gusta cazar, le gusta conquistar. Y una vez que tiene a su presa, pierde el interés fácilmente. Pero esta persona se ha dado cuenta en este distanciamiento, en este alejamiento, de que contigo fue diferente. Que contigo hubo una conexión emocional muy profunda. Que contigo conectó de manera emocional. Y esto es lo que le dio miedo. Esto es lo que le asustó. La conexión tan profunda que tuvisteis desde el primer día, desde el primer momento en que te vio, como te decía el oráculo en el fondo del mazo. Y esto es algo que nunca te ha confesado. Esta persona se enamoró de ti la primera vez que salisteis juntos. Tú marcaste su corazón. Aquí nacieron sentimientos muy profundos en el corazón de esta persona. Comenzó a tener sentimientos por ti. Y esto no se lo esperaba porque esta persona está acostumbrada a tener personas a su alcance. Para pasar un buen rato, para divertirse. Le gusta conquistar, le gusta gustar. Pero en ningún momento creyó que iba a nacer este amor en su interior. Tenemos energía de Tauro aquí también. O la carta del Papa.